Voy a explorar tu casa a ver qué hay por arriba ¿Te imaginas que sale? No tiene que salir, si tú quitas el bloque No tiene por qué salir el guarden ¡Qué miedo, güey! ¡Locochón! 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 Ven, ven, ven Le he hecho una broma a Rubí, le he puesto el guarden acá Pero no le digas Rubí, tu casa está bien chévere ¿Y si nos mudamos? Ayúdanme a bendecir mi hogar porque hay fantasmas Tú eres padre, ¿no? Claro, sí Bendice mi hogar, por favor ¡Sácalo, locochón! ¡Sácalo! ¡Escúchame, monstruo del mal! No se escucha nada ¡Ah, la mierda! Bye, bye, bye Aquí lo guarden, aquí lo guarden, aquí lo guarden, aquí lo guarden, guarden, guarden ¿Qué? Ponte la armadura, mano, ponte la armadura, locochón Guarden, guarden en la casa de Rubí, guarden, guarden, guarden Hacemos un 21 para arriba y nos matamos Está el demonio, ahí está el guarden ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, locochón? No sé, está loco Lo traje a bendecir mi hogar porque hay fantasmas y apareció un guarden ¿Humberto? Humberto el guarden Humberto, tengo tu primo ¿Qué pasa, Rubí? ¿Qué pasa? Mi casa está abrujada ¿Pero por qué? ¿Te escuchas? Sí da miedo, ¿no? A la mierda, Rubí, qué miedo, what the fuck ¿Quién te dio drogas? ¿Por qué, por qué? Es que quiten, mira, escucha, ven, ven, escucha, quiten, ven, ven What the fuck No está loca, no está loca ¿Por qué? No, sí A ver, voy a traer, voy a traer un poco Se lo coche Lo coche Lo coche Lo coche se lo está creyendo Lo coche se lo cree, mano Corre, 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 Rubí, corre, corre What the fuck, chat What the fuck ¿Qué, qué, qué? No puede spawnear un warden, es imposible Ok, ok, chicos, chicas, les digo Yo les hice la broma, pero no debería spawnear un warden What the fuck, spawneó un warden Ahora sí, cuidado, ahora sí, cuidado, ahora sí, cuidado Ahora sí, cuidado Ay, ay, ¿quién lo está haciendo? No, ¿qué me estás haciendo? Ay, me la creí, qué pendejo ¿Qué dices? ¿Quién es? Ay, fue un admin, hijo de puta Ay, qué susto, hermano Ya, 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 las bromas son malas, las bromas son malas, chicas No fue un admin Se equivocan Admin de mierda Admin ¿Quién es? ¿Quién es el admin? Nutria, manifiestate Qué pendejo, hasta yo me cagué Yo soy tu admin Yo lo soy Ah, era locochón Qué buena broma, mano, ¿eh? Es que invoqué un guarden y me bajó la base Es que quería decirles eso La mierda, me la creí, huevo Me traumé horrible Buena broma Por eso la broma son malas, chat ¿Quién es el primer atleta? La mierda, me la creí, huevo Gracias.